Ok, Sonic de la película por lo menos es bastante rápido, eh Bastante, bastante rápido A ver, eh... O sea, el Sonic de la película antiguo es mucho más rápido que el Sonic... Este Sonic de la película, eh ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy, hoy les traigo este juego que me ha recomendado esta persona que está apareciendo en pantalla Muchas gracias por eso Eh... Es Sonic Genesis Y bueno, pues es un... Es un fan game bastante interesante de Roblox Eh... Ahorita mismo estamos en el... Lobby ¿Qué es esto? A ver Y bueno, hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas interesantes Hay una gran variedad de personajes Vamos a ver hoy los personajes de la película de Sonic Eh... Incluye a Metal Sonic y al Dr. Robotnik Va a estar súper genial, vamos a verlos Y también vamos a ver, eh... La transformación de Super Sonic y Hyper Sonic Que, eh... Están en un lugar secreto Que les voy a enseñar dónde es Y bueno, eh... ¿Qué es esto? Ok, parece que solamente es el Lobby No hay mucho que hacer No es el Lobby, sino que es el menú principal Le damos a Play Y aquí estamos Estamos en, eh... Un nuevo mapa Creo que, eh... Tuvo una especie de actualización El mapa Qué bonito está el Sonic clásico, eh Eh... Vamos a ver, podemos saltar Muy bonito, a ver si funciona esto A ver, a ver Sonic, por favor A ver Sonic, por favor Oh, sí funciona Sí funciona Sí funciona, muy bien, muy bien Esto ya me está gustando ¿Qué es esto? Dice, esto es un contenedor de animales Y no para nada una trampa Así que vamos a activarla, ¿ok? Oh Era una trampa Con el Shift podemos ir más rápido Uh, Tails Tails, ya Pronto vamos a ver los personajes No se preocupen Pronto los vamos a ver No es Tails Oh, oh Tails dejó unos... Un montón de... 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 Sonic aquí Creo que ya es tiempo Ya es tiempo de empezar a ver los personajes Que hay Son muchísimos Muchisísimos ¿Qué es esto que está aquí? Un coleccionable Go back to the classics Oh ¿Qué acabamos de encontrar? ¿El Sonic clásico pixeleado o algo así? Wow ¡Wow! Estamos volando Bueno, ¿qué es esto? Oh, aquí están los personajes Ok Tenemos un montón Son un montón Montoncísimos Eh... No podemos verlos a todos Pero vamos a ver a... A Sonic Moderno Ahora mismo vamos a ver a Sonic Moderno Vamos a ver a Modern Super Sonic Y... ¿Qué más? La película La película Miren, tenemos a Movie Sonic Movie Tales Movie Metal Sonic Baby Sonic Movie Robotnik Y Long Club Vamos a verlos a todos Pero primero Eh... Quiero que veamos Quiero que veamos Eh... A... A Sonic Moderno Porque pues necesitamos a Sonic Moderno A ver Aquí está ¡Wow! Está muy bonito, eh Sonic Moderno Y me ha teletransportado a Eggman Land ¡Wow! Así que por aquí llegamos a Eggman Land En la zona de lava A ver Tenemos aquí nuestro bus Muy bonito Bueno No es un bus Sino una aceleración Y ahí está Super Sonic Ahí está Super Sonic Pero nosotros lo vamos a probar Por nuestra cuenta Vamos a ver a... Vamos a ver a Modern Sonic A Modern Super Sonic Perdón ¿Dónde está? Modern... Modern Super Sonic ¡Wow! Se ve... Bastante brillante Muy muy brillante Pero es como el Super Sonic De Sonic Adventure De hecho no es el Sonic Moderno Sino es el Super Sonic De Sonic Adventure Y bueno Eh... Ahora sí Eh... Vamos a empezar a ver los personajes De Sonic la película Mientras exploramos Eh... Pues todos los mapas ¿Ok? Y luego vamos a ver a... A... Cómo conseguir a Hyper Sonic Al final Al final del video A ver Aquí tenemos a Movie Sonic Team Sonic Como lo quieran llamar Sonic Adolescente Qué bonito Qué preciosidad Qué maravilloso se ve El Team Sonic Y bueno Eh... Vamos a explorar Ahora sí Vamos a explorar Eh... Los mapas Todos los mapas Siento... Siento... ¡Ah! ¿Qué es esto? No sé No sé qué es esto Pero bueno Vamos allá ¡Au! Eso es Muy bien Y miren la animación de salto Está súper genial Déjame avanzar Déjame avanzar Eso es Nada Estas cosas no tienen nada ¿Qué más hay? ¿Qué secretos nos tienes? ¡Uh! Acá tenemos uno Acá tenemos uno No puedo creerlo Acabamos de conseguir A Sonic De la película Clásico El original A ver Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Eh? ¡Wow! ¡Oh! No puede ser ¡Ah! ¡Meow! Ok Sí Da un poco de miedo Da un poco de miedo Pero está genial Bueno Esto es Eggmanland No sé qué más podemos Tenemos aquí Eh A ver ¿Qué podemos explorar? Esto que es acá ¡Ay! 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 No veo nada Ya, ya, ya Ya veo, ya veo, ya veo Ok ¡Uh! Ok Creo que lo hemos hecho al revés Lo hemos hecho al revés Deberíamos haber llegado por allá Y luego ¡Uh! Saltar todo esto A ver Es que sí lo quiero hacer Vamos a ver ¡Es muy rápido! Ok Sonic de la película Por lo menos es bastante rápido ¿Eh? Bastante Bastante rápido A ver ¡Oh! 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 Quiero Transformarme en Sonic De la película normal Para compararlo Bueno Pues claramente Claramente El Sonic de la película Original Es mucho más rápido O sea El Sonic de la película Antigua Es mucho más rápido Que el El Sonic Eh Este Sonic De la película ¿Eh? No Ya sé Vamos a ir hasta acá Vamos a cruzar Todo Miren ahí está Movie Robotnik Bueno Por alguna razón Me sigue apareciendo Aquí En Eggmanland Eh Ya cuando crucemos Eggmanland Vamos a utilizar A Baby Sonic Y a Metal Sonic Para que los vean Eh Bueno eh La verdad que no sé Cómo llegar allá Ok Bueno no sé No sé cómo llegar Así que Vamos a tomar Otra ruta Vamos a ir Por el lanzador Que nos llevó Hasta el cielo Ok A ver A ver A ver Venga Nos tenemos Que regresar A Green Hill Zone Si Nos tendremos Que regresar A Green Hill Zone Por acá Muy bien Y ahora Vamos a tener Que ir Por ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A Mighty Eh El agua ¿Dónde está? Aquí está El agua Ok Vamos a tener Que utilizar Este anillo Para poder ver Tenemos que ir Ok Voy a tener Que aterrizar Aquí Y correr A toda velocidad Hacia acá Es la única Manera Vamos Sonic Vamos Muy bien Y ya Hemos llegado Ya estamos En el spawn Y la verdad Es que no sé Cómo llegar Acá Normal A ver Estamos ya De vuelta En el laberinto Digo En el desierto Au Oye Planta grosera Ahora vamos A Vamos a ver A Metal Sonic Y a Baby Sonic De la película Venga A ver Eh Baby Sonic ¿Dónde estás? Baby Sonic ¿Dónde estás? Baby Sonic Aquí está Baby Sonic De la película Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Aunque bueno Aún hay que trabajar Un poco En esa animación Porque se le separan Las piernas Muy extrañas Wow El saltito Que se ve muy bien El salto Y bueno Aún nos queda Metal Sonic Por probar Metal Movie Sonic Eggman Y encontrar Las esmeraldas Eh Digo las esmeraldas Encontrar A Hypersonic Que ya sé Dónde está Ya sé Dónde está Así que No se preocupen Ustedes Estamos en Mystic Ruins ¿Me parece? Mystic Ruins Ruins Como Como lo quieran decir Au Au Estoy atorado No No Bueno Ya me he desatorado Pero Creo que voy a necesitar A Movie Tales Para poder pasar por ahí Eh A ver Movie Tales Oye Movie Tales ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Oh Puede volar Tales Puede volar Sin mover las colas Pero puede volar A ver Pero por qué Tales está tan malhumorado Eh Está caminando Como si estuviera molesto Como es que Ya quiero la secuela Ya quiero la secuela Bueno A ver ¿Saben qué? ¿Saben qué? Como aún nos quedan Muchos personajes Por ver Vamos a ver A A Movie Robotnik Para poder Volar Y también Ver a Movie Robotnik A la vez Aquí está Oh Estamos en la nave De Robotnik Wow Wow A ver Según Parece Oh Se puede quedar volando Si presionas espacio Eh Si presionas el espacio Varias veces Au Al parecer Al parecer puede volar Y hace acrobacias Y todo Y está súper Súper genial A ver Va a volar A volar Robotnik Oh 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 ¿Qué está pasando aquí? Estamos en un mundo de lava Con la nave de Robotnik Wow Wow Hay que tener cuidado Porque si nos caemos Estamos fritos Literalmente fritos A ver Aquí hay un desierto Otra vez Otro desierto ¿Qué habrá aquí? Me pregunto yo ¿Qué habrá aquí? ¿Habrá algo Que necesitemos? No me parece que haya Algún mapa Secreto por aquí Pero qué bonito Se mueve la nave ¿Eh? Woo Acrobacias y todo Woo 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 Bueno pues Esta es la nave De Robotnik No hay Mucho Pues que verle Está muy bonita Y todo Y ahora Vamos a ver A Longclaw A ver Longclaw Aquí está Longclaw Garra larga De Sonic Dash Es el modelo 13 De Sonic Dash Se ve súper Y miren Puede volar Puede volar Garra larga Puede volar Volar Ah Me caigo Puede volar Qué bonito A ver Vamos a volver allá Allá arriba Allá arriba Ok Es un poco lenta No tiene No tiene Bus No tiene aceleración Pero May Puede volar Puede volar Y A ver Ahora sí Vamos a ver Ah Creo que ya ha sido suficiente De garra larga La verdad es que está Muy bonita Y lo mejor es que puede volar Que las alas se le mueven Volan otros Ah sí Mi costumbre es atorar La cara En un En un En un techo Bueno Ahora vamos a ver Por fin a Metal Sonic A Movie Metal Sonic Aquí está Vamos a ver Es el último personaje Que nos falta De Sonic De la película Y luego vamos a ir a A El lugar secreto Donde puedes conseguir A Hyper A Hyper Sonic Va a estar súper genial Miren Wow Sonic Digo Metal Sonic De la película Se ve Super Se ve Increíble Es una textura Basada en un En una versión Fan game Digo en una versión Fan made Perdón De Es que me estoy distrayendo Con la música Es una En un diseño Basado en una En un fan made Eh Que pues está basado En los diseños De Robotnik Originales De la película Por eso se ve blanco Está Excelente A ver Que habilidades tiene El boost Wow Está Increíble El boost Muy bonito Me gusta que dejen Una estela Los personajes Están Geniales Vamos a buscar A Hyper Sonic Con Metal Sonic La película Porque Metal Sonic La película Es el más genial De todos Y bueno Les voy a decir Donde está Hyper Sonic Ok Primero tengo que volver A Green Hill Zone Vamos a ir Ahora si Hay que ir al lanzador Al anillo Al anillo amarillo Lanzador Eggman ahí estaba Ok Vamos a volar Ahora si Vamos al lanzador Y les voy a mostrar Exactamente Donde es Ok Donde es El lanzador El lanzador Amarillo El anillo Aquí está Uy Apenas he llegado Ok Tienen que llegar A Angel Island Bueno Al Al Santuario Y Por aquí En algún lugar Hay una ruta Secreta Ahí está Ok Aquí por aquí Hay una ruta Secreta para entrar Ahí está Ahí está Y aquí Y aquí tenemos A Hypersonic Si tomamos esto Boom Tenemos las siete Esmeraldas Y nos podemos Transformar en Hypersonic Boom Aquí está Hypersonic Gente Y podemos volar Con Hypersonic A toda Velocidad Por todo El cielo Woo Está Super Está Hyper De hecho Hyper ¿Alguien me está siguiendo? No Es mi propia estela Ok Está Increíble Me encanta Me encanta Y pues Bueno Pues creo que eso es todo por hoy Eso es todo por hoy Solamente hay estas actualizaciones No creo que haya más por ahora Espero que les haya gustado este video Y les haya servido de algo Este video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse